Bueno chicos, ya está aquí la nueva actualización del Playstation 5 Como ven ya tengo la notificación aquí en la consola me ha llegado Y vamos a comentar un poquito los detalles acerca de esta nueva update Que no me acuerdo que número es, vale? Vamos a ver los detalles aquí A ver que nos dice Dice, bueno, principales funciones de esta actualización del software del sistema Se han empleado la salida de video de 2K en Playstation 5 Ahora se permite la VRR, la frecuencia de actualización variable Es compatible para la resolución de 1440p Ahora también hay más modos y dispositivos HDMI compatibles Para comprar dispositivos HDMI compatibles Tienes que el ajuste, bla 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 Bueno, lo importante también es algo que tiene que ver con Discord Aunque aquí no sé por qué no me lo ha especificado de momento Pero bueno, también pone que podemos transferir datos entre consolas PS5 Podemos transferir fácilmente todos los datos de una PS5 a otra, vale? Y dice que este proceso no elimina ni modifica los datos en tu PS5 original Y pues nada, vamos a actualizarlo a ver que nos pone Bueno chicos, mientras actualiza todo lo que tiene que ver pues la actualización de Playstation 5 Vamos a ver un poco en la página web, voy a decir que me saltó aquí los detalles en la consola, vale? Dice que ahora pues ya podemos participar en un chat de voz de Discord desde la consola Playstation 5 Ya puedes unirte a los chats de voz de Discord en tu Play 5 Y chatear fácilmente con tus amigos en la mayoría de las demás plataformas de juego Para empezar, vincula tus cuentas de Discord y de Playstation Network desde la consola Playstation 5 Playstation.com o aplicación de Discord en Windows Dice que puedes usar también la aplicación de Discord en el móvil o ordenador Para obtener un chat de voz de Discord que se esté desarrollando en tu consola Playstation 5 Y también nota importante, dice que si ya antiguamente ya la has vinculado desde el móvil a tu Playstation Network Tienes que volverlo a hacer para que pues concedas luego los nuevos permisos necesarios para el chat de voz de Discord Como ven chicos aquí nos ponen una imagen, vale? Que por aquí Discord ya está disponible, así como se va a ver en la interfaz Luego pues más funciones como solicitar o compartir pantalla desde el perfil de tu amigo Ahora puedes enviar una solicitud de compartir pantalla o empezar a compartir tu pantalla con un amigo directamente desde su perfil Etcétera, etcétera Nuevo icono de unirme a partida en los chats de grupo En la tarjeta del chat de voz se mostrará un icono que puede unirse para los miembros del grupo que estén en una partida a la que puedas unirte Nuevo mosaico amigos que juegan en los centros de juegos Ahora puedes ver que amigos tienen el juego al que se está ahora jugando online Y quien está jugando a ese juego en estos momentos Puedes ver lo que están haciendo sus amigos Podrás también acceder a los perfiles donde recibirás más opciones de interacción Luego también podemos cargar manualmente capturas del juego de Playstation App Como capturas de pantalla o videoclips Vale? Aquí te dicen como hacerlo Ya está disponible esa nueva función Esto es lo que ya hemos leído, lo de la VRR para la resolución de 2K Dice que ahora en la biblioteca de juegos puedes ordenar y filtrar los juegos cuando añades títulos a una lista de juegos Ojo chicos porque miren lo que me ha salido cuando he actualizado Dice que hay una nueva versión del software del mando inalámbrico DualSense disponible Esta utilización será rápida y no será necesario reiniciar la consola Dicen que ahora pues no hace falta que tengas conectado pues con el cable Yo lo tengo conectado porque estoy cargándolo Pero dicen que ahora pues no hace falta tenerlo conectado Simplemente de forma inalámbrica se puede actualizar Pero bueno vamos a darle a actualizar ahora Y bueno chicos poco más ya sería pues todo esto Las nuevas funciones del Playstation 5 Voy a ver si puedo mostrarles un poco como funciona lo del Discord Bueno chicos también hay que decir que han añadido emoticonos nuevos al usar el chat Vale? Cuando estamos escuchando con un amigo Podemos utilizar pues emoticonos, 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 emoticonos Han puesto bastante por lo que veo O sea son interminables Luego también tenemos como el Whatsapp O el móvil Podemos elegir categorías para mandar emoticonos Etcétera, etcétera Y eso Luego si no sabes como vincular tu cuenta de Discord a tu Playstation Network Pues te voy a enseñar aquí Voy a quitar esta cosita, esta cámara Lo voy a poner pues no sé por aquí Vale? Lo voy a poner abajo Vamos a ir a ajustes chicos Vale? Aquí le damos a usuarios y cuentas, servicios vinculados Y ven que aquí pone Discord Entonces aquí tendrían que dar a vincular Yo ya le he vinculado Te pide pues que escanees un código QR O accedas al navegador web En tu teléfono o en la Play 5 Y pues depende no? Si es con el código QR Te lo hace automáticamente Si tienes ya la cuenta iniciada de la sesión Y si no pues tienes que poner un código en la aplicación Vale? Es muy fácil Y una vez que lo vincules Pues ya está conectado a tus cuentas Yo lo hice desde el móvil Y no sé por qué cuando inicio un chat de voz No me sale la opción de Discord Pero bueno Y poco más chicos Ahora vamos a ir con las nuevas cositas Que pues ha habido en PS4 Vamos a ver Bueno chicos estamos en PS4 Vamos a mostrar todo lo que ha traído nuevamente Esta nueva actualización Y pues bueno Vemos que es obligatoria Si o si tienes que autorizar Si quieres jugar en línea Como estamos viendo acá Pues bueno Tienes notificaciones importantes 10.50 Vale chicos Entonces Vamos a darle a actualizar el software Vemos los detalles un poquito A ver que nos dice La verdad que no espero muchas cosas Porque hace mucho que a ti No meten gran cosa en PS4 En las últimas actualizaciones Pero bueno Dice Principales funciones actualizadas En esta versión Ahora puedes acceder a tus aplicaciones Utilizadas en ajustes Aplicaciones autorizadas Son aplicaciones y servicios de terceros A los que has vinculado a tu cuenta Para acceder a PlayStation Network Bueno Pues es una nueva función En la sección de ajustes Los amigos activos en PlayStation App Ahora se mostrarán online en tu lista de amigos Muy bien Ahora se pueden mostrar emojis Ojo Emojis único de 15.0 Vale No sé si será lo mismo que en PlayStation 5 Luego vamos a ver si se puede Y bueno También Puedes ver que jugadores De tu sesión de juego Están en otras plataformas Para juegos compatibles Con esta función Chicos Importante Yo no sé si esto se refiere A que podemos ver Si hay alguien que está jugando El mismo juego que tú Está jugando al Warzone Al Fortnite Y está en Xbox Y lo puedas ver Pues tampoco especifica mucho No muestran imágenes Pero bueno Si podemos Y si se puede ver Lo mostraremos en el video Y eso chicos Software ha actualizado 10.50 Y vamos a ir a la sección de ajustes Para ver pues lo nuevo Que se ha puesto No sé si era en cuestión de cuentas Aquí Aplicaciones autorizadas No sé muy bien A que se refiere esto Vamos a ver que es lo que nos dice Bueno Repito que es obligatoria La actualización Tienes que A actualizarla Obligatoriamente Si o si Vale dice Escanea este código QR Con tu dispositivo móvil Para gestionar las aplicaciones Autorizadas Y por qué no me la muestras En el navegador mismo Pero bueno No importa Vale El que la quiera ver Pues que escanea el código QR Con su smartphone Bueno chicos Poca cosa más Habían corregido algunas cosas Espero que esta actualización Pues no les empeore El software De tu consola Si es así Déjanla en los comentarios Chicos Que problema estás teniendo Que errores Para buscar Pues como siempre Una posible solución Y bueno Vamos a ver Un poco eso Lo de los emojis Emoticonos Que habían dicho Que iban a añadir No se Vamos a buscar A ver si tenemos Un grupo por aquí No tenemos un grupo Me había olvidado Que las comunidades Ya han desaparecido Vamos a ver Aquí enviamos un mensajito No vamos a enviar nada Simplemente Para ver si han añadido Pues esos emoticones Que han dicho Vale Stickers Vemos que hay stickers Ojo Esto estaba antes Yo es que no No uso mucho Estas funciones Del chat Pero mira Hay stickers De Kratos Ojo Stickers de Horizon A ver Interesante chicos Stickers de Horizon Pero No veo emoticones Tal cual O sea Solamente son stickers Solamente veo stickers Y Yo pienso que deberían Añadir emoticonos Pero bueno Eso es lo que han añadido Y bueno chicos Nada más Eso es todo por hoy Eso es todo lo de PS5 Eso es todo lo de PS4 A utilización obligatoria En PS5 Pues han añadido Muchas más cosas Como es de esperar Y bueno Espero que les haya gustado Ya saben Dejen sus dudas Sus comentarios Ahí abajo Que les estoy leyendo Y nada más Leopoldo Te envío un like En toda la cara Nos vemos en el próximo video Chao Chau 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 Gracias por ver el video.